sobre una avioneta que había sido detectada en Paraguay. Entre los detenidos, entre policías, civiles paraguayos, había un piloto boliviano. A raíz de esta aprehensión es que se empieza a hablar de un clan familiar en el Beni sobre el tema de narcotráfico y que esto tenía que ver con una banda criminal de Bolivia, Paraguay y Brasil. En las últimas horas se ha conocido de la aprehensión de varias personas. En torno a este clan familiar que tenía esta actividad de narcotráfico y era el ministro Romero quien daba a conocer la información en Santa Cruz. Una avioneta, siete policías, cuatro civiles y el piloto ha prendido. Fue el resultado de la operación Espada, realizada esta mañana por la Senat y la fiscal Lorena Ledesma en el departamento de San Pedro. Y con documentos en mano he desvirtuado y he demostrado que nosotros, tanto mi familia como mi persona no tenemos absolutamente nada que ver en este hecho delictivo que se hubiese recientemente suscitado en el vecino país de Paraguay. Desde el año 2018 hemos desarrollado un proceso investigativo en torno a la existencia de un posible clan familiar en el departamento del Beni, vinculado a actividades de narcotráfico. Este clan corresponde a las familias Candia Castedo y la familia Yáñez. Los domicilios de Joyce Candia Castedo, de John Carlos Candia Castedo y de Marianí Arias Aponte. Las aprehensiones corresponden en fecha 2 de junio de 2019. En primidad fue aprehendida por un opar la señora Joyce Candia Castedo. En fecha 2 de junio del año 2019 fue aprehendida por la FLN Santa Cruz la señora Mayerlin Castedo Molín, presentada al fiscal de sustancias controladas, asesinado al caso. Y hacemos el seguimiento, por favor, en torno a este tema, no solo en nuestro país, sino también en Paraguay. Permítame saludar a la fiscal en Paraguay, Lorena Ledezma. Fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo a Pulmón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Le agradezco mucho estos minutos. Estamos haciendo seguimiento a la investigación. Por favor, coméntenos hasta el momento, ¿cómo hemos avanzado después de la detención de las personas? Sí, yo tomé conocimiento de la detención de las personas en el país de ustedes a través de los medios. Todavía no tengo una comunicación oficial. Sin embargo, en la República del Paraguay, en este momento, son 16 los imputados que tienen que ver con la incautación de los 302 kilos de cocaína. Estos imputados son 10 agentes policiales y 6 civiles que serían las personas que formarían parte de la organización dedicada al narcotráfico y que era la organización que estaba conectada con Bolivia. Sí, justamente hay una persona boliviana que sería el piloto de la avioneta, es la que está detenida aquí, que generó posiblemente la conexión con las detenciones que se dio en Bolivia. Ahora, estamos hablando de Luis Candia Celada. En algún momento se conoció por parte de la Secretaría Antidrogas que él no era la primera vez que llevaba un cargamento de droga al Paraguay. ¿Esto es así? ¿Se ha podido corroborar esto? Esa información así precisa no tengo. La precisión que tenemos es justamente el evento que ocurrió el 17 de mayo con la identificación de la avioneta y con la detención de esta persona y con cuatro personas más que acompañaban la avioneta. En sí, este grupo también generó la detención en ese momento de seis agentes policiales y una persona más que acompañaba al grupo y que las indagaciones posteriores al 17 de mayo dieron con la detención de diez agentes policiales de la zona de San Pedro que daban la cobertura para que la avioneta llegase a San Pedro y toda la cobertura legal del traslado después desde el lugar. Fiscal, por favor, para Bolivia es muy importante la información que usted nos pueda proporcionar. ¿Se ha trabajado en coordinación entre ministerios públicos para compartir información? ¿En algún momento gente del Ministerio Público de Bolivia fue a tomar declaraciones a este piloto? ¿O cómo se ha trabajado en torno a esto? Porque hoy se han dado algunas noticias de que se ha desbaratado el clan y hay personas detenidas también en Bolivia. Yo creo que la información que Bolivia finalmente corroboró y que generó la decisión de la detención con respecto a estas personas se dieron después de las informaciones de inteligencia que el Paraguay obtuvo desde la detención y la incautación de la droga. Oficialmente yo no tengo ninguna comunicación del Estado de Bolivia con respecto a las acciones que iban a ejecutar con respecto a estos datos. Sí, estos datos que se han facilitado a través de la Fiscalía Junta a petición del gobierno boliviano, donde se facilitó los datos de la persona detenida y toda la información privilegiada que teníamos en ese momento. Ahora, ¿cómo se administró esa información en Bolivia? Hasta ahora hoy yo no tengo una información oficial. Si hemos requerido a través de la DINAT, que es la entidad encargada de administrar el sistema de vuelos y el registro de avionetas de la República del Paraguay, sí, si efectivamente contábamos con más datos para precisar, aparte de la identidad del propietario de la aeronave, otras personas que utilizaban esa aeronave. Esa información también está sujeta a corroborar y estamos esperando el retorno. Sí entiendo que la información que generó la decisión que hoy motivó la detención de estas personas se da después de la detención de este piloto en la República del Paraguay con los 302 kilos de cocaína y que efectivamente el sistema de inteligencia nos advirtió que había sido cargado o que la avioneta partió desde Bolivia. Esa es la información sensitiva que sí tenemos y que tenemos corroborada. Fiscal, ¿usted conversó con el piloto? Sí, conversé con él. Él se abstuvo a declarar que es la figura que la ley te faculta, o declarar o decidir no hacerlo. Y él decidió no hacerlo, se abstuvo a declarar, no ejerció ese derecho. Tuvimos una conversación informal en cuanto a las garantías que él requería en este país y algunas medidas de comunicación con sus familiares que sí el Paraguay le facilitó en ese momento. Ahora, cuando se realiza esta investigación, también teníamos entendido que se está hablando de una organización criminal que tendría como miembros gente en Bolivia, en Paraguay y Brasil. La información que tenemos hasta hoy que el destino final de la carga era el Brasil. Se interrumpió eso con la detención de estas personas en el departamento de San Pedro, pero el destino final sería Brasil. Así que estamos trabajando a fin de colectar información que pueda corroborar esos extremos. ¿Cuáles son los delitos por los que se acusa estas 16 personas, incluido el piloto? Sí, tráfico internacional de drogas, tenencia de sustancias estupefacientes, comercialización. Y en cuanto a los agentes policiales que estaban en el procedimiento o que estaban en el lugar de incautación de la avioneta, extorsión agravada y una asociación criminal que la misma ley de drogas faculta y es un tipo privilegiado de personas que asociadas comercializan y realizan el tráfico internacional de drogas. Le agradezco mucho, fiscal, por haber aceptado este contacto. La información que usted nos podía proporcionar es de vital importancia en torno a las investigaciones y el seguimiento periodístico que se está haciendo a este caso. Le agradezco mucho. Sí, a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, fiscal. Bueno, dentro de estas investigaciones, hoy el ministro Romero hacía referencia a la detención de dos mujeres el fin de semana y de este clan familiar que tenía como actividad principal el narcotráfico. Pero ustedes recuerdan a una exfuncionaria de la gobernación del Beni, hablamos de Mayerlin Castedo. Nosotros entrevistamos a ella hace algunas semanas en cuanto se dio a conocer quién era el piloto, Luis Candia Celada. Ella decía, yo no tengo ningún vínculo con él. Él era sobrino de mi primer esposo, es primo de mis hijos, pero yo no tengo ningún vínculo con él. Es más, cuando se le habló de un clan familiar de narcotráfico, ella decía que iba a denunciar por calumnias a quienes hablaban sobre este tema. Quiero recordar con ustedes esta parte importante de la entrevista que tuvo en exclusiva Todo a Pulmón con Mayerli Castedo, quien ahora ya ha sido aprendida junto a su hija y es acusada de formar parte de este clan familiar. solicitó una declaración de prensa y con documentos en mano he desvirtuado y he demostrado de que nosotros, tanto mi familia como mi persona no tenemos absolutamente nada que ver en este hecho delictivo que se hubiese recientemente suscitado en el vecino país de Paraguay. Por favor, señora Mayerli, la pregunta es directa. ¿Usted tiene algún vínculo familiar como tía o pariente cercano o tal vez lejano de Luis Darío Candia Celada, el piloto detenido con droga en Paraguay? Contesto al punto. No tengo ningún vínculo familiar con Sanguíneo. Este joven, Luis Darío Candia Celada, es familiar de mi primer matrimonio, de mi primer esposo, el capitán Orlando Candia Celada, de quien me desvinculé matrimonialmente el año 2000. Es decir, y que inclusive mi exesposo ha fallecido hace ya bastantes años. Él es familiar directo de mi primer esposo, de mi primer matrimonio y tiene relación de parentesco con mis tres hijos primeros que tuve en dicho matrimonio. Esa es la respuesta puntual. Yo no tengo ningún vínculo con Sanguíneo. Obviamente que lo conozco, tenemos conocimiento porque no puedo negar a la verdad y decir que no conozco a este joven. Lo conocemos por el tema de relación de parentesco que tenía con mi exesposo que ya es fallecido y que fue mi primer matrimonio. Piscina. Que si usted sabía sobre estas actividades ilegales de... Hablamos de Luis Darío. Bueno, el joven, el joven Luis Darío Candia Celada en primer lugar no tiene domicilio en la ciudad de Trinidad donde yo vivo. no tengo relaciones íntimas, no tengo vínculos íntimos con él, es decir, que su vida privada no la conozco, no la conozco. Se trata de hacer un vínculo directo con mi persona toda vez que soy una figura pública y política y antes servidora pública porque en este momento hace más de un año que yo no soy servidora pública, no trabajo para ninguna institución pública ni privada hace más de un año y se trata de vincularme con esta actividad, situación que acá en el departamento del Beni en Trinidad me conocen perfectamente, soy una persona pública, soy una persona conocida. Bueno, vamos a hacer seguimiento a este caso y las reacciones que se van a dar en torno a la aprehensión de estas dos mujeres y otros miembros de este supuesto clan familiar que trabajaba en el narcotráfico en el Beni. Pero demos vuelta a la página, no queremos que se resfríen, Ricardo, mamá y papá no pueden resfriarse y nosotros tenemos la solución. Exacto, estamos hablando de Refrianex, tu resfrío ya fue para aliviar la situación.